Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todos. Muy buen día, aunque este cielo gris, la lluvia, este clima tan particular de Buenos Aires y de Notonia, no diga lo contrario. Es más fácil hablar por estas horas de la pandemia, de lo que dice el oficialismo, de lo que dice la oposición, de las burbadas que se licen de la brea del frente, son espantosas. Sí, yo ahí, cuando miraba, me tocó una semana muy particular para mí, porque tuve que señalar algunas contradicciones nuestras. Ahora, cuando los veo a ellos, pienso, aquellos tan remanidos de Argentina que dicen, no es que nosotros seamos muy buenos, porque de verdad, ellos son muy malos. Cuando uno tiene que escuchar a los principales voceros de Cambiemos en la Argentina, dicen, ¡oh, qué horror! Entonces, hoy tomé una decisión para hablar con ustedes, que no voy a repetir lo que pueden escuchar en cualquiera de los centenares de radios que hay a lo largo y a lo amplio de la República Argentina. No lo voy a decir, no lo voy a decir, sería, sería un acto que reduce los talentos personales a la nada, ¿no? Miren, quería hablarles de otra cosa. Algunos dirán, ¡ay, se me siento rompiendo las bolas con la interna! Sí, yo quiero romper las bolas con la interna. ¿Sabes por qué? Porque la interna, más allá de los cargos, más allá de las listas, más allá de todo esto, es la que define el rumbo del proyecto político. Y si construimos alianzas equivocadas, y si nos disponemos mal a transitar la historia, el proceso de acumulación y avance de la clase de trabajadores del pueblo, se rompe, se detiene, se cae. Y cuando eso pasa, es fatal para nuestro pueblo. Miren, ayer, una de las más grandes políticas argentinas, mujeres, me mandó un WhatsApp, impresionante, que yo lo quiero compartir con ustedes. Un WhatsApp que tiene ocho puntos, y que la verdad es una potencia extraordinaria. Esta mujer se caracteriza por ser investigadora, por trabajar, por ir actuando en las penas. Y escuchen, me mandó ocho WhatsApp contundentes, cortitas y felices. Pero que te pegan directamente en el centro de la cabeza. Escucha. WhatsApp número uno. Ley del arrepentido, baja. Ley de extinción de dominio, baja. Libro de Stolmiser contra Cristina, baja. Denuncia de Stolmiser por lo que sube, que da inicio a la causa, masa. Aclaro. Stolmiser era la liada de masa. No creo que masa obtuviera la limpo. Quinto. Masa le ofreció a Bonadio, delante de Rodolfo Daer, que si la metía en canas, FK, lo nombraba ministro. Tipo Moro, en Brasil. Sexto. Manijuan es masa. Masa puro, desde que era fiscal de la UNICEF. Séptimo. Toda la vida, Torneli y Masa, venganearon juntos en Cerro, en Tiramar. Y octavo. Distinto de los demás. Dice, y el otro actor crucial, más que Macri, Lorenzetti, lo de las prisiones preventivas, fue idea de él, que quería, que quería ser la cabeza del lavallato en la Argentina. Él quería percibir el lavallato, Lorenzetti. La verdad que cuando lo leí, dije, ¡guau! ¡Qué impresionante! Impresionante. Detrás de cada jugada que construyó el universo Loafer en nuestro país, está la misma persona, Masa. Algunos de nuestras cúpulas, quieren que el frente de todos termine un Masa. Masa, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y aquí, allá atrás de todos, la embajada de los Estados Unidos de América. Bueno, Claudio, en serio, le digo a Carlitos, nuestro operador, Carlitos, poné la masa, si lo lo diré. Claro, una es la masa con Z, la masa con Z que se opone a esta masa con S, que, bueno, es un accidente satírico en esta construcción, que habrá que superar con la fuerza de la convicción. Si el frente de todos termina en masa presidente, no cuente conmigo. Se lo digo, el que avisa, no traiciones. Que tengan buen día, un abrazo grande para todos y muy buen fin de semana.